La palabra paz en hebreo es chalón. Esta palabra es el resumen de todas las cosas que complementan todas las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que solo las podemos encontrar acercándolos a la presencia de Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo. Que los hace la invitación a acercarlos día con día. Aún cuando tus cargas te agobian. Aún cuando el problema, aleluya, se hace presente en tu vida. Aún cuando la necesidad aflora en tu vida. El Señor te dice, trae tus cargas. Venir a mí todo el que esté cargado y cansado. Que hoy yo os haré descansar. Porque Él es poderoso que aliviará nuestras cargas. Sean cargas pesadas, sean cargas, aleluya, que nosotros no podamos cargar, aleluya. Él nos alivianará, aleluya, para que nosotros caminemos hacia la presencia de Él. Y confiados, sin que nuestro corazón sea turbado. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. La paz es el estado en que el ser humano descansa. Los cansamos por el trabajo. Los cansamos por los problemas que se presentan día con día en nuestros hogares. A veces los cansamos hasta de comer. Dice, ya no quiero más. A veces los cansamos de las aflicciones que traen cada día en nuestras vidas. Que tengo que pagar esto. Que tengo que sacar dinero para aquello. Que tengo que en mí no me alcanza el bolsillo. Pero el Señor nos hace la invitación profunda a cada uno de nosotros. Descansa en mí. Busca mi paz. Para que tu alma repose en mí. Pueda descansar confiadamente. Y meditar, aleluya. Que solamente Dios. Es el único que los puede. Puede satisfacer nuestra alma y la necesidad. De cada uno de nosotros. Es por eso que Jesús los hace el llamado. A descansar en el Señor. Al decirlos, venid a mí todo aquel que esté cansado. Y cargado que yo os haré descansar. Poder tus cargas sobre mí. Que mi lluvia es fácil y ligero. La paz es el fruto que podemos saborear después de la guerra. Cuando hemos entrado en guerra, aleluya. Y hemos salido victoriosos por aquellas cosas que hemos guerriado, aleluya. Podemos levantar nuestras manos y podemos saborear el fruto de la paz. Oh, gloria a Dios. Cuando hemos salido victoriosos de nuestros conflictos internos. Cuando hemos salido vencedores de nuestros enemigos. Cuando el Señor los ha liberado de la esclavitud, del pecado, el mal. Y los ha librado de dos muchos enemigos que los agobian día con día. Podemos saborear ese fruto delicado. Que es la paz que ofrece nuestro Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Cuando has sido un guerrero victorioso. Porque has vencido todos los obstáculos que te impidieron conocer a Dios. Y a llegarte a su presencia. Cuando has sabido que Cristo ha vencido la muerte, la maldad. Que nos ha azotado y agobiado por mucho tiempo. Recapacitamos en nuestra mente. Y encontramos la verdadera paz que solamente Dios puede ofrecer a todo hombre. Alabás. Aleluya a Dios. Aleluya. Hay momentos, aleluya. En nuestra vida diaria, aleluya. Que los sentimos acorralados. Aleluya a Dios. Estamos a veces entre la espada y la pared. Sí, Señor. Y no encontramos quietud en nuestra vida. Pero cuando buscamos, aleluya, el rostro de Dios. Sea en meditación, sea en ayuno, en oración. Sea en nuestro clamor, aleluya. Viene y sobreviene aquella tranquilidad. Aquella paz, aleluya. Que te hace a veces, te congoja. Que te hace llorar, aleluya. Y encontrar el verdadero consuelo de tu alma. La mano de Dios que se extiende, aleluya, en gran manera sobre tu vida. Y sobre tu corazón. Que te dice, no se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Que yo pondré mi paz en ti. Para que tú vivas, aleluya, confiadamente. Mente cerca de mí. Porque podemos encontrar en la palabra de Dios. Que los pensamientos de Dios. Que tiene para cada uno de nosotros. Son pensamientos de bien. Porque los caminos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son caminos de bien. Que los conducen a la vida eterna. Que los conducen a la paz. Que los conduce a la tranquilidad. Y el bienestar de nuestra alma. Junto a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A fin de que nosotros podamos reposar. En Él depositando toda nuestra fe y nuestra confianza en su nombre. Por eso dijo. Mi paso dejo. Mi paso doy. No como el mundo la da. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay momentos que tú te sientas a tu mesa. Tomándote quizás un vaso de agua o un vaso de café. Comiendo algún alimento. Te recapacitas en tu mente. Y te das cuenta. Que solo la paz de Dios. Es la que conforta tu alma. Y te alivia. De tantas luchas y pruebas. Que se presentan a tu vida. Gloria a Dios. Y no queda en ti derramar las lágrimas. Que corren por tus mejillas. Y decirle a Dios. Gracias Señor. Porque tú estás a mi lado aún. Porque tu paz aún me conforta y me sustenta. Y me da aliento de vida para seguir adelante. Luchando por aquel que aún perturba mi vida. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Y volteo a ver el mundo. Y digo. ¿Qué clase de paz me ofrece el mundo? Y me veo a través de mi ventana. La paz que ofrece el mundo. Una paz pasajera. Una paz disfrazada. Una paz de falta de amor. Una paz que dura un momento. Oh, gloria a Dios. Una paz que es quitada en un abrir y cerrar de ojos. Por la rutina múltiple de la vida. Trabajo, aflicciones, preocupaciones, los afanes. Que lo desplazan. Y nos alejan de la presencia de Dios. Y que pierden por completo en nuestra existencia. Desquebrando nuestra alma. Por la ansiedad y el alejamiento. De nuestra vida hacia Dios. Acercaos a Dios. Mientras podamos. Buscad a Dios mientras podamos hallarlo. Mientras Él está cercano. Busquemos la paz de Cristo. Que gobierne nuestro corazón. Aleluya. Y en nuestra vida diaria. Y que podamos recapacitar. Necesitar en nuestros momentos. En nuestros pensamientos. Aleluya. Que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Te adoramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es por eso que Señor Jesús hablando. Dijo. Yo ofrezco esta paz. Alabanza. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, Gloria a Dios. Poniendo quietud en nuestro corazón. A fin de que nada. Ni la corriente de este mundo. Pudiera turbar nuestra mente. Y nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Sino haciendo un llamado a todo hombre. Confirmando a través del mensaje. Brindando refugio y salvación. Aleluya. Sabiendo de antemano que el hombre estaba agobiado. Bajo el yugo del enemigo. Y que solo a través de su amor y de su misericordia. Y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Podía alcanzar la plenitud total. Y redentora de la vida externa. En Cristo Jesús. Aleluya. Alabanza. Para colocar a todo hombre. En su estado natural. En el que fue primero. Para que la paz, aleluya, perdurara para siempre. Oh, gloria a Dios. Y fuera paz eterna. Delante de la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo, dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Busquemos la paz de Cristo. Sí, Señor. Caminemos por esos caminos de paz. Para hallar la fortaleza. Y que nada en este caminar los pueda desviar. Oh, sí, Señor. Del verdadero propósito que Dios ha trazado en tu vida. Oh, gloria a Dios. Que nada, aleluya, pueda turbar nuestra mente y nuestro corazón. Que pueda alejarlos de la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. Necesitamos un momento de paz en nuestro corazón. Y meditar en la palabra de Dios. Para que la paz de Dios perdure y gobierne en nuestros corazones por siempre. A Él sea la gloria, la honra y el honor y el agradecimiento por nuestra vida. Porque a pesar de todos los afanes del mundo allá afuera, Dios nos ha traído en este momento para que tengamos paz y consuelo a través de su palabra. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios Él es mi paz, hecho toda mi ansiedad sobre él, él cuidará de mí. Él es mi paz, él es mi paz, hecho toda mi ansiedad sobre él, él es mi paz, él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas, él es mi paz, él es mi paz, él es mi paz, él es mi paz, hecho toda mi ansiedad sobre él, él es mi paz, 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 él es mi paz,